Buenas tardes, para mí quiero agradecerle la presencia. Decía que para mí es un día importante porque estoy en estos primeros días desde la nominación como cabeza de lista para las próximas elecciones autonómicas manteniendo contacto con representantes de la sociedad, pero también con mi partido, con el Partido Popular y en esta ocasión con el Partido Popular en la comarca del campo de Trabajar. Hoy, junto a la secretaria provincial del partido y por supuesto a nuestro presidente en la línea, pero también el resto de compañeros de la comarca. Creo que hoy el campo de Trabajar necesita despegar y necesita empuje y es evidente que las recetas fracasadas de los socialistas no van a permitir ni están permitiendo y hoy hemos vuelto a sufrir de nuevo el mazazo del paro en toda Andalucía que logremos despegar. Hacen falta nuevas recetas, hacen falta otras fórmulas, hacen falta nuevas propuestas y eso es lo que vengo a liderar con mis compañeros. Desde luego quiero con mis compañeros del campo de Saltar liderar el cambio político en Andalucía y quiero que el campo de Saltar sea la palanca del cambio que eleve al Partido Popular y a Javier Arenas a la victoria y al gobierno en Andalucía. Yo creo que la única solución del campo de Saltar hoy, después de haber probado la receta socialista en la Junta de Andalucía durante 30 años, es que un nuevo gobierno afronte los grandes retos y los problemas que tiene la comarca. Es evidente que hace falta diseñar un modelo en el que desde luego el campo de Saltar sea prioritario y es evidente que para los socialistas el campo de Saltar no ha sido nunca una prioridad. Yo quiero un gobierno y quiero estar en un gobierno, quiero estar, compartir un gobierno junto a mis compañeros del Partido Popular en la comarca, que sepamos que sea capaz de mimar a esta comarca. Desde luego hoy el único partido capaz de volcarse como esperamos con la comarca es el Partido Popular. Pero yo creo que está con una comarca que necesita un tratamiento especial y que necesita impulsar con más prisa, con más celeridad, los grandes proyectos que tenemos por delante. Y es evidente que aquí hacen falta compromisos. Compromisos que pasan necesariamente por poner en marcha y culminar proyectos fundamentales. Desde luego la nueva etapa en la línea donde se suma PSOE en el Ayuntamiento y PSOE en la Junta de Andalucía no puede haber sido más que un claro retroceso. Es evidente que de nada puede valorarse positivo porque una vez más la Junta de Andalucía ha vuelto a demostrar que deja tirado a la línea y eso se prueba todos los días. Y luego el Partido Socialista está demostrándose incapaz de afrontar los problemas y de encontrar soluciones. Por eso el Gobierno del Cambio sí viene hoy a hablar de los proyectos del campo y saltar.